Hola, mi nombre es Katherine Mejía Redondo, estudiante activa de la Universidad Castro Carazo. Actualmente curso la carrera en administración con énfasis en negocios internacionales. Soy propietaria de un pequeño emprendimiento que está creciendo, se llama Dedal y Dedal. Está enfocado directamente a lo que es alta costura en infantil, juvenil y de adultos. Somos parte de una empresa multidisciplinaria ofreciendo también lo que son servicios de sublimación y grabado láser. Todo lo que hacemos es 100% personalizado de acuerdo a necesidad y gusto de cliente. Estamos actualmente ubicados en Atillo 2, frente a la Pulpería La Selecta o Carlicería Don Diego. Estamos en redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram. Estamos para servirles. Nos pueden encontrar como Dedal y Dedal. Gracias. 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 Gracias.